...interesante, pero bueno, ya está, ya pasó todo, ya estoy acá, segunda día de entrenamiento, así que contento. ¿En algún momento te viste lejos de San Martín o creíste que todo se iba a resolver? No, era bastante optimista, la verdad en un momento se complicó bastante, pero nada, como te dije, ya está, tengo que olvidarme, meterme acá y nada, estoy donde quiero estar, así que contento. La suerte de que ya lo enfrentaste, que tenés compañeros también que te conocen y un entrenador que te conoce, eso juega a tu favor para poder adaptarte más rápido. Sí, sí, totalmente, tengo 4 o 5 jugadores que conozco, amigos, así que el técnico hizo mucho para que yo venga acá, eso me pone muy contento también, así que, como te dije, contento y metiéndole mucho a la pretemporada, que también nos hace falta todo, que es lo fundamental del campeonato, así que, como te dije, contento y esperemos que logremos el ascenso. A intentar seguir con esa buena racha goleadora que tuviste en San Jorge el año pasado, que fue fundamental porque llegaron tan lejos con el Expreso Verde. Sí, ojalá, ojalá, ojalá que siga así, pero bueno, como te dije hace un ratito, lo importante acá es el equipo, no importa quién haga los goles, lo importante acá es llevar a San Martín a donde se merece. ¿De qué posición te sentís más cómodo? O sea, el año pasado se te vio de 9, también de media punta, ¿cuál es lo que vos sentirías en tu hábit natural, digamos, cuál sería tu puesto? No, como estaba jugando en San Jorge, estaba jugando ahí de media punta, tirándome un poquitito atrás, manejando la pelota a partir de ahí, pero de media punta, de media punta. Bueno, con Vecico va a ser un poco más fácil, ¿no? No tanto la responsabilidad de creación, sino un poco más para definir vos. Sí, 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 la verdad que Álvaro es un jugador bárbaro, así que ojalá nos asociemos bien y, como te dije hace un rato, podemos llevar a San Martín a lo más grande. Muchas gracias Facundo. No, de nada, hasta luego. Gracias.